Siete de la mañana, siete minutos, y fuera de todo, están paralizados once de veinte helicópteros comprados a Rusia. Están en Tolemaida, literalmente varados por falta de mantenimiento. El coronel Julián Rincón es el comandante de esa brigada de aviación del ejército colombiano, la brigada treinta y dos. Coronel, bienvenido, muy buenos días, coronel. Héctor, buenos días, muchas gracias. Coronel, ¿estos helicópteros son todos rusos los que están paralizados? Sí, así es, son once helicópteros de la flota de mil diecisiete de fabricación rusa. Sí, ¿y por qué están paralizados? ¿Qué es lo que está pasando, coronel? Básicamente están en un estado de preservación, Néstor, están en una fase del mantenimiento, podríamos llamarlo así, en donde los conservamos de la forma adecuada, de la mejor forma posible, en raíz a que no podemos realizarles un mantenimiento mayor, por la situación geopolítica presentada hace ya un par de años, entre Rusia y Ucrania, donde nos imposibilita a efectuar contratos con empresas rusas, que son quienes proveían este tipo de mantenimiento a estas aeronaves. Sí, ¿es que Colombia no puede ejercer ese contrato de mantenimiento, o Rusia no tiene disponibilidad de darle mantenimiento a los helicópteros, coronel? Como ejército, físicamente estamos imposibilitados de celebrar algún contrato, recordemos que este tipo de cuentas de estas empresas fueron bloqueadas por Estados Unidos, las cuentas SWIFT fueron bloqueadas, incluidas, por decirlo, en la lista Clinton, y eso nos imposibilita hacer algún tipo de pago a estas empresas para celebrar contratos. ¿Y estas empresas que debían hacer el mantenimiento son empresas privadas rusas? Son filiales rusas, filiales de la casa matriz fabricante de las aeronaves y de origen ruso. Sí, es decir, de carambola por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, coronel, nosotros estamos con los helicópteros varados sin salida? Sí, sí, así es, ese es el origen del problema, más que varados sin poderles efectuar un mantenimiento mayor, pero lo relevante como ejército es que los estamos preservando y haciéndoles un mantenimiento preservativo para que por su no uso pasen a un deterioro, sufran un deterioro mayor. Sí, pero en la práctica, coronel, ¿estos 11 helicópteros pueden volar, pueden adelantar operaciones o están en los hangares? Están en los hangares, estos 11 están en los hangares en etapa de preservación. Sí, mire, coronel, ¿y en estos dos años se han buscado otras alternativas distintas al contrato con la empresa rusa sancionada por Estados Unidos por cuenta de la invasión a Ucrania? Se están adelantando mesas de trabajo, hay mesas de trabajo a nivel ministerio, altos niveles, buscando opciones de solución a este problema. Sí, coronel Rincón, ¿son 11 de cuántos helicópteros que tienen ustedes que están varados? 11 de 20 de este tipo de helicópteros. Sí, ¿para qué se usan este tipo de helicópteros, coronel? MI-17, ¿para qué los utilizan? Este tipo de aeronaves cumple múltiples funciones, son aeronaves muy versátiles. Si ustedes, para que tengan una referencia visual, ese helicóptero que participó en la operación HAC, que son este tipo de aeronaves, son las aeronaves más grandes que tiene el ejército por su capacidad de carga y capacidad de volumen de carga. Son también los que los vemos también apoyando extinción de incendios y diferentes apoyos humanitarios. y cumplen también cualquier tipo de misión en apoyo a las tropas de superficie, a nuestros soldados, que son nuestra razón de ser. Ah, pero son de apoyo, no son helicópteros de combate. O podrían ser helicópteros de combate. Bueno, el término, no podríamos utilizarlo de esa manera. El ejército no tiene helicópteros o aeronaves de combate. Todos nuestros aeronaves son de apoyo, de apoyo a nuestras tropas y cumplen misiones para tal, pero no tenemos aeronaves de combate en el ejército. ¿El MI-17 podría transportar militares armados que pudieran hacer operaciones ofensivas desde el helicóptero, como ocurre, por ejemplo, con los Black Hawk? Sí, sí, efectivamente, y así se ha hecho. Y esa es la misión que han cumplido a lo largo de la historia también. Lo que pasa es que hago relevancia a las misiones humanitarias que también por su volumen de carga son aptas para realizarlas. ¿Qué diferencia hay, coronel, entre los MI-17 y los Black Hawk? En capacidades de carga, básicamente, estamos hablando de que un MI-17 transporta 24 hombres o soldados armados y equipados, y un Black Hawk transporta 18. O sea, es más grande con mayor capacidad el MI-17 que el Black Hawk. Así es, Néstor. Y me da la impresión de que también es más seguro el MI-17 que el Black Hawk. No, no podríamos asegurarlo. Todas las aeronaves del Ejército operan en una condición aeronavegable y segura en el cumplimiento de su misión. Sí, no, pero quiero decir, ¿hay más accidentes con los Black Hawk que con los MI-17? No, 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 Néstor. No podría ser una revelación de esas. No es tan así. Lo que pasa es que a veces los UH-60, los Black Hawk, son utilizados en misiones de pronto un poco más complejas. Ok. Entonces, de pronto se ven expuestos a mayor riesgo. Vale. Podría hacer esa. Si estamos hablando de que 11 de 20 helicópteros rusos están en tierra por falta de mantenimiento, ¿los otros 9 también van a caer a tierra en algún momento? Si no hay una solución en el corto o mediano plazo, pues está previsto que así, que hay una línea de tiempo para entrar a esa preservación total, porque se va a cumplir su ciclo de vida útil antes de ese mantenimiento mayor que debe ser realizado y al cual nosotros no tenemos la capacidad de realizar. ¿Y a cuánto tiempo estamos de que eso ocurra, coronel? Estamos hablando de que en el 2024 entrarían tres aeronaves más a preservación, en el 2025 dos más, en el 2026 otras dos, tres más. Estamos hablando de que para el 2027, si no hay una solución, la flota de M-17 quedaría en su totalidad en preservación. ¿Y cuál sería la solución, coronel Rincón? Pues la solución, Néstor, es la que se está visualizando y buscando a nivel Ministerio de Defensa en apoyo con nuestros hombres del Ejército y de Aviación, buscando la salida a esta problemática. No podría decirte cuál es la salida y la solución. No estaría en condiciones de mencionarlo. Pero, pero, coronel, se habla de la posibilidad de que temporalmente estos helicópteros dejen de ser asumidos por el Ejército para que una empresa privada que no sea militar pueda adelantar la reparación. ¿Eso está dentro de las posibilidades? Podría ser una de las opciones de solución. Recordemos que este tipo de aeronaves también la tienen las empresas civiles. Las empresas civiles operan este tipo de aeronaves en una configuración civil, no en una configuración militar. Sí, pero si no es esa, que eso significaría desmilitarizar los helicópteros, coronel, ¿qué otra salida están contemplando ustedes? Es decir, ustedes no pueden tomar la decisión de que se acabe la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Eso no depende de nosotros. Sí, así es, no depende de nosotros. ¿Qué solución está al alcance de nuestras manos? Digo, de Colombia o del Ejército colombiano, coronel. Dentro de las opciones está, como tú lo mencionas, que un tercero, un operador diferente a las casas rusas, realicen este mantenimiento. Eso podría ser una de las opciones regionales. ¿Y eso qué tan factible es, coronel? ¿Qué tan cercano es para concretarse? Pero, pues tiene que obedecer a un análisis muy técnico y muy jurídico, que precisamente es el de que estoy hablando, que están realizando en las mesas de trabajo. No podría decirte qué factibilidad tiene en este momento. Yo sé, coronel, que esto no es una responsabilidad suya, porque al final es una responsabilidad política. Pero no debió haberse analizado esto hace un año y medio, cuando ya se preveía que había sanciones. La guerra comenzó hace algo más de dos años. La guerra completa dos años. ¿Por qué hay que esperar hasta el momento en el que la mayoría, más del 50% de los helicópteros, están paralizados para buscar soluciones? Yo no lo veo como esperar dos años. Desde el primer momento, nosotros como Ejército empezamos con esta preservación de estas aeronaves. La visualización, si ustedes recuerdan, cuando inició el conflicto russo-ucrán ya nadie sabía cuánto iba a durar. Muchos hablaban de 15 días. Entonces, el alargamiento de este conflicto es un incierto, o era un incierto. No podríamos decir que desde el día uno del conflicto, de la situación geopolítica, sabíamos que esto iba a llegar hasta esos momentos y que entonces no es tan así. Como Ejército estamos haciendo lo que nos corresponde en el mantenimiento al que estamos capacitados para hacer y elevando las solicitudes para que se tomen decisiones de fondo para solucionarlo. Es el coronel Julián Rincón de la aviación de la Brigada 32 del Ejército colombiano que está enfrentando este problema de cómo nos toca y nos termina tocando siempre una guerra que parece lejanísima. Esta invasión de Rusia a Ucrania que produce hoy esto. Que 11 de 20 helicópteros comprados a Rusia están en tierra paralizados para preservarlos, para no causar mayores problemas. Coronel, gracias por contarnos la situación. Le deseo mucha suerte, coronel. Gracias a ustedes, Néstor. Muy amables. Gracias. Un saludo para la gente del Ejército colombiano.